Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. Espero de todo corazón que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a estar preparando este delicioso platillo como es el pollo saltado. Miren, nos ha quedado muy jugosito, los vegetales muy crocantes como debe ser. Le hemos acompañado con arroz blanco, sus papitas fritas y su respectivo aguacate. Si ustedes quieren saber cómo se prepara esta delicia, pues les invito a acompañarme en este video. Vamos a tener listos los vegetales y les voy enseñando cómo tenemos que cortar. Tenemos un pedazo de pimiento verde, lo hemos ya limpiado aquí las semillas que tiene. Y lo vamos a cortar en tiras. Lo mismo hacemos con el pimiento amarillo. En tiras. Pimiento rojo. En tiras. El tomate. El tomate lo vamos a quitar. Aquí el ojo que tiene. Vamos a partir en la mitad y vamos a sacar la semilla con una cucharita, miren. Ahora lo que hacemos es que lo vamos a cortar en tiritas también. Así. Y así hacemos con los dos tomates. La cebolla. Y vamos a cortar en tiras también un poco gruesas. El tamaño si ven. Así. Y entonces cuando tenemos ya cortada le vamos separando. Así. Ya tenemos nuestra cebolla cortada en tiras. Gruesas y separadas. Ahora nuestras hierbitas, como sé decir, cilantro perejil. Aquí le vamos a cortar con todo y estos tallos. Cogemos así en un atado. Y le vamos cortando no tan fino, ¿no? No tan fino. Miren cómo nos ha quedado. Así. No está cortado muy finito. Un poquito grueso. Y tenemos listo nuestras hierbitas. Cilantro perejil. El cebollín. Si ustedes tienen la cebolla blanca de la larga pueden utilizar nada más una ramita. Pero como yo voy a utilizar el cebollín entonces voy a estar utilizando cuatro. Y le vamos a cortar así. En trozos. Medianos. Así. Y tenemos listo nuestro cebollín. Tengo aquí tres papas medianas que yo ya las pelé, las lavé y también las corté en cuadros medianos. Lo primero que vamos a hacer es que cocinaremos las papas. Ponemos agua, un poco de sal y aquí soltamos las papas. Nada más le vamos a dejar cocinar hasta que estén un poco suaves. Las papas ya han hervido, apagamos y lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a sacar aparte. Enseguida ponemos sartén con aceite para freír las papas. Ya que tenemos caliente empezamos a poner las papas que habíamos cocinado. Despacito. Y ahí le vamos a dejar hasta que estén fritas. Con un tenedor podemos ir dándole la vuelta a cada papa para que no se les vaya a quemar. Ya que tenemos de este color doradito como pueden ver, vamos a ir sacando, escurriendo bien el aceite. Y ponemos en un platito aparte. Ya tenemos listo nuestras papas. Necesitaremos dos pechugas de pollo y enseguida les enseño cómo vamos a cortar. Cortamos en tiras. Como quedan así grandecitas, luego vamos a cortar en este tamaño, cada tira. Y así hacemos con toda la pechuga de pollo y nos va quedando trozos de este tamaño. Ya que tenemos toda la pechuga cortada, ponemos sal. Sal es al gusto. Cebolla en polvo. Ajo en polvo. Tengo aquí jengibre rallado. Quiero enseñarles cuál es el jengibre. Es esta. Lo corté un pedacito y la rallé. Y todo esto vamos a mezclar bien. Tenemos ya listo el pollo adobado y esto le vamos a dejar reposar hasta empezar la preparación. Ahora freiremos nuestro pollo. Ponemos una sartén a calentar con más o menos unas cuatro cucharas de aceite. Y aquí vamos a soltar el pollo. Estaremos cuidando que leche no queme. Si ya está frito de un lado, lo giraremos al otro lado. Así para que quede todo el pollo frito uniformemente, de los dos lados. Ya que tenemos nuestro pollo frito, miren cómo está. Ya está de este color. Ahora sí vamos a ir poniendo los vegetales. Empezamos con la cebolla. Movemos. Pimiento rojo. Pimiento verde. El pimiento amarillo. Y vamos moviendo. La salsa de soya. Vinagre. Movemos bien. Delicioso el olor que sale de aquí. Riquísimo. Los vegetales no se tienen que cocinar mucho. No tienen que quedar crocantes. Ahora, tomate. Vamos a darle unos minutos que se vaya ya mezclando bien los vegetales con el sabor del pollo. Miren, está empezando el tomate a soltar su jugo. Ahí es cuando le ponemos la cebolla, el cebollín en mi caso, ¿no? Si tienen cebolla larga, ustedes le ponen. Sin dejar de mover. Y hacemos que se cocinen todos estos vegetales sin llegar a que se hagan muy blanditos, ¿no? Que acuérdense que tienen que quedar crocantes. Ya tenemos así. Quiero que vean cómo quedan los vegetales. ¿Ven? No están muy cocinados. Entonces, ahora sí. El último ingrediente que serían las hierbitas. Apagamos. Ahora vamos a servir. Ya tenemos aquí la presentación de nuestro pollo saltado. Miren. Los vegetales nos han quedado crocantes. El pollo jugosito. Aquí le he acompañado con papas fritas, unas rodajitas de aguacate. Muy delicioso, mis amigos. Espero que hagan esta receta y me cuenten qué tal les ha quedado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, me regalan una manito para arriba. Suscríbase a las personitas que todavía no lo han hecho para que puedan recibir una notificación en cuanto yo esté subiendo otra de estas deliciosas recetas. Muchísimas gracias siempre por escoger mi canal. Muchas gracias por su cariño, por su fidelidad. Nos vemos como siempre en otra próxima nueva receta. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!